Ah, pero que linda que está la zorallera Baile mi zorra, baile, baile Roca y juu, Paraguay Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú, otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname, oh, ya Tus besos no tenía comparación Tu voz al calado de otra dimensión Te juro si llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pensada esa vez Que me cortaste porque a otros te escuchaste En esos días no conocí No sobrándome, me le pudo consolarme Luego me llamaste corriendo Te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar No lo tengo que aceptar Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú, otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname, oh, ya Ni gata, ni perra, ni nada Saben que llegó Ya aquí está La zurra La zurra La zurra Tus besos no tenía comparación Tu voz al calado de otra dimensión Te juro si llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pensada esa vez Que me cortaste porque a otros te escuchaste En esos días lo conocí Llorándome me le pudo consolarme Luego me llamaste corriendo Te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar No lo tengo que aceptar Oh, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú, otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname, oh, ya Exclusivo El Adri Music El Adri Music Yo Soy Jaquita Sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero solamente a ti Y no me hagas sufrir Y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Y no me hagas sufrir Y no me harías sufrir Sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Porque sabes que te quiero solamente a ti Yo, soy Shakira Quisiera darte algo nuevo que te complaciera De que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miel de tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo no muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Y una vez más, y una vez más, y una vez más Shakira, cantora, cantándole al amor Con la música del Adri, Adri, yo sé Yo sé, yo sé, yo sé Sé que me enamoré, yo caí perdida sin conocer Y al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empecé se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Mi gata Mi perra Mi nada Mi saquita La zurra Mi zurra Porque no puedo más Sigo decidido a dejarte hartar Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque seguí va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida es Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Tengo de entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Me voy al baile Cuidame el nene Y cuando vuelva Mejor que me espere con la comida Dale, dale Y no baila el país No baila Uruguay Con sequita ¡La zurra! ¡La zurra! ¡La zurra! ¿A dónde están las tribus como yo? Que se escapan del marido Para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se pulga el otro día ¿A dónde están las tribus como yo? Que se escapan del marido Para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se pulga el otro día Porque solo quiero bailar, y el que está en mi casa que te quede a cuidar Porque solo quiero bailar, y el que está en mi casa que te quede a cuidar Ni gata, ni perra, ni nada, chiquita, la zurda La zurda, la zurda Trago la zurda, hágate un trago que te muevo la cola Ni aguachín, mirá, tómate el palo, porque la piba, zorra, piola, la pasamos Ni gata, le baile, trago la zurda, hágate un trago que te muevo la cola Ni aguachín, mirá, tómate el palo, porque la piba, zorra, piola, la pasamos Bailen zorros viejos, y la zurra también Chiquita, la zurda La zurda, zurda, zurda ¿A dónde están las divas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Pero verla con la mano bien arriba, y no me importa que se apudra el otro día Porque solo quiero bailar, y alguien que está en mi casa que se quede a cuidar Lo baila, salta Y jujuy Con Chiquita La zurda La zurda La zurda La zurda Y acá en el baile, trago la zurda, hágate un trago que te muevo la cola Ni aguachín, mirá, tómate el palo, porque la piba, zorra, piola, la pasamos Y acá en el baile, trago la zurda, hágate un trago que te muevo la cola Ni aguachín, mirá, tómate el palo, porque la piba, zorra, piola, la pasamos Con la viola, la pasamos, con la viola, la pasamos Mi cuesta, mi cuesta, mi cuesta, mi cuesta, mi cuesta y mi mirad, riza, mi vida Castor El Padre Sueve, la pagonía de que no te tengo, y cada agunta representa un beso, lo que me dabas en En esos momentos Lo tengo ahora pero de recuerdo Y llueve tanto por mi gran lamento Acompañadora de sufrimiento Aún tu huesa vive en mi cuerpo Y te llevo bien Llevo, llueve Y ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien Te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé Que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me empiezan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que el tiempo suyo no van a volver No recuerdo las caricias, no les achiequé Y vieron que fueran más grandes de gran querer Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y por eso que el amor siempre suele Y ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien Te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Ni gata Ni gata Ni perra Ni nada ¿Sabe que llegó? Saquita La zurra La zurra La zurra La zurra La zurra Suede Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar No te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Hoy me empiezan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás poderlo resolver Pero sé que los hijos no van a volver No recuerdo las caricias No detalles que hicieron Quisieron que fuera más grande Este gran querer Aún me duele el hecho de que no te vuelva a ver Y por eso que el amor siempre suele Ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien Te voy a olvidar Voy a conservar Tu amor hasta el final Ni gata Ni perra Ni nada Tranquilá La zorra La zorra El Adri Music Para todas las pibas Que tienen el novio privado de su libertad La zorra te canta así Escucha Hay una pared Que me separa de vos Que no me deja abrazarte Como lo hacíamos amor Que sea maldita reina No voy a pedir que yo te ame Y que los sueños que tuvimos No te hagan inalcanzable Hoy día de visitas Yo te vengo a ver Y por unas horas Te puedo tener Hoy día de visitas Yo te vengo a ver Y por unas horas Te puedo tener Junto a mí Y por unas horas Yo te voy a esperar Hasta que el día En que llegue tu libertad Yo te quiero Y a la vez tu deseo Quiero que sepas Que nuestro amor es verdadero Mi amor Y cantándole el amor Nuevamente Ya quita La zurra La zurra La zurra La zurra Como lo hacíamos amor Que sea maldita reina No voy a pedir que yo te ame Y que los sueños que tuvimos No te hagan inalcanzable Hoy día de visitas Yo te vengo a ver Y por unas horas Te puedo tener Hoy día de visitas Yo te vengo a ver Yo te vengo a ver Y por unas horas Te puedo tener Junto a mí 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 Por tu amor Yo te voy a esperar Hasta que el día En que llegue tu libertad Hoy día quiero Y a la vez tu deseo Quiero que sepas Que nuestro amor es verdadero Mi amor La zurra La zurra La zurra El Adri 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 Esa quita la corra Perdóname si por amarte fallé He decidido dejar de pensar en ti Discúlpame si mi vida te entregué Me robé enamorarme el día en que te conocí Cada vez que veo la luna le pregunto en dónde estás He quedado sola en esta oscuridad Prendí tu despedida porque te amé de verdad El acoso encontrarás Perdóname si por amarte fallé He decidido dejar de pensar en ti Discúlpame si mi vida te entregué Me robé enamorarme el día en que te conocí Perdóname si por amarte fallé He decidido dejar de pensar en ti Discúlpame si mi vida te entregué Me robé enamorarme el día en que te conocí Cada vez que veo la luna le pregunto en dónde estás He quedado sola en esta oscuridad He quedado sola en esta oscuridad Me robé enamorarme el día en que te conocí Que no te conocí Hubo algo que ver, sabes que al mirarte no sientes lo mismo ¿Qué siento yo cuando te beso, te rozo la cara? Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te muere Que por amar te he llegado a la locura Y sin tu amor te vive en penumbra Mi amor Ni gata, ni perra, ni nada ¿Sabes quién llegó? Shakita la zurra Sabes que hace tiempo que me he dado cuenta Que tu calor, como tú dices, no es el de antes Tal vez el tiempo tuvo algo que ver Sabes que al mirarte no sientes lo mismo ¿Qué siento yo cuando te beso, te rozo la cara? Hay que tomar una terrible decisión Mientes cuando tu boca me dice que me quieres Y que no hay nadie que por mí te muere Y por amarte he llegado a la locura Y sin tu amor te vive en penumbra Mi amor Cantándole el amor Nuevamente Shakita la zurra La zurra El crucibo El Adri Music En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar Que en los momentos que vivimos amor Que triste es pensar que nada importó Que la elegiste a ella y de mi te alejo Ni gata, ni perra, ni nada Shakita la zurra La zurra La zurra Si en la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar Que en los momentos que vivimos amor Qué triste es pensar que nada importó Que la elegiste a ella y de mí te alejo Qué pena que me da que los hijos que tuvimos se perdieron Que esa maldita droga destruye este amor eterno Cómo explicarle al corazón que no te tengo Y que tu vida la entrega se hace veneno En la esquina de mi barrio yo me pongo a pensar En los momentos que vivimos amor Qué triste es pensar que nada importó Que la elegiste a ella y de mí te alejo Qué pena que me da que los hijos que tuvimos se perdieron Que esa maldita droga destruye este amor eterno Cómo explicarle al corazón que no te tengo Y que tu vida la entrega se hace veneno Grabado en el Adel Music Ni gata, ni perra, ni nada ¿Saben quién llegó? Yaquita, la zorra ¡Azorra! Este lugar es mi necesidad Llevo la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el ludo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastío Estoy hecha tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastío No me dijes caer jamás Robando el Adel Music Cantando el Amor Nuevamente Ni gata, ni perra, ni nada Yaquita, la zorra ¡Azorra! Nunca pongo tanto a continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevivo por pura ansiedad Con el ludo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz ¡Bailen zorros viejos! ¡Y las zorras también! ¡Yaquita, la zorra! ¡Azorra! ¡Azorra! Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastío Estoy hecha tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del hastío No me dijes caer jamás Yo quiero saber acá en Uruguay ¿Quién es el que manda? Si los hinchas del bolso O los hinchas del mancha Yo quiero saber acá en Uruguay ¿Quién es el que manda? Si los hinchas del bolso O los hinchas del mancha ¿Qué hinchada la aguanta más? ¿Qué hinchada le está mejor? Quiero que levante la mano El que agita esta canción El que agita esta canción Olé, 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 olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy Ben Es un sentimiento No puedo parar Los baila Dani Casco Dani Chiquito Y el lema también Con saquita Azurra 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 Yo quiero saber acá en Uruguay ¿Quién es el que manda? Si los hinchas del bolso O los hinchas del mancha Yo quiero saber acá en Uruguay ¿Quién es el que manda? Si los hinchas del bolso O los hinchas del mancha Que hinchada la aguanta mal Que hinchada le está mejor Quiero que levante la mano El que agita esta canción El que agita esta canción Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Olé, 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 olé Es un sentimiento Que bueno para Y si te pica Ráscate O fumigate Ya quita Azurra 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 Guarda los bolsillos Llegó Alejandro Alejandro Gritar Que te amaba Pero tú no estabas Con mi hija De llorar Yo también tuve ganas De gritar De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Cuando yo Más te necesitaba Yo también tuve ganas De gritar De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Cuando yo Más te necesitaba Y tuve ganas De besarte Tuve ganas De abrazarte Tuve ganas De tener tu cuerpo Junto a mí Tuve ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Yo también tuve ganas Yo también tuve ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Porque Fuiste de mí Una tarde Sabiendo que tú Eras todo Para mí Fuiste de mí Una tarde Sabiendo que tú Eras todo Para mí Y trataré de olvidarte La zurra Y se está perseguido Con tu perro Y tú Me ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Cuando a mí Y tú Me ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Con mi hija De llorar Yo también tuve ganas De gritar De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Cuando yo Más te necesitaba Yo también tuve ganas De gritar De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Cuando yo Más te necesitaba Y tuve ganas Y tuve ganas De besarte Tuve ganas De abrazarte Tuve ganas De tener tu cuerpo Junto a mí Tuve ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Yo también tuve ganas Yo también tuve ganas De gritar Que te amaba Pero tú no estabas Porque Te fuiste de mí Una tarde Sabiendo que tú eras todo Para mí Te fuiste de mí Una tarde Sabiendo que tú eras todo Para mí Y trataré de olvidarte La zorra Y si estamos perseguidos Con tu perro Eladre Music Marcando la diferencia Ah, pero qué linda Que está la zorra Yera Baile, mi zorra Baile, baile Roca y Jú Paraguay Oh, no No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar Que el dolor que te causé Perdóname Oh, 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 ya Tus besos no tenías comparación Tu voz entra la otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pensada Es saber que me cortaste Porque a otros te escuchaste En esos días no conocí No sobrándome veía Pudo consolarme Luego me llamaste Corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar No lo tengo que aceptar Oh, 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 no No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar Que el dolor que te causé Perdóname, oh, oh, ya Ni gata, ni perra, ni nada Saben que sigo Chiquita, la zorra La zorra La zorra Tu voz entra no tenia en comparación Tu voz entra la otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba de pensada Es saber que me cortaste Porque a otros te escuchaste En esos días no conocí Llorándome me ya pudo consolarme Luego me llamaste Corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar No lo tengo que aceptar Oh, 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 no No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar Que el dolor que te causé Perdóname, oh, 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 oh Exclusivo El Adri Music El Adri Music Yo Soy Jaquita Sabes que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabes que quisiera ser algo para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero Solamente a ti Quisiera darte algo nuevo Que te complaciera Sé que moriré en silencio Por amarte así Quisiera que me detes También de tus labios Porque sabes que te quiero Solamente a ti Por favor vuelve a mi lado Y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo no muero por tenerte Y tú ya no me oyes Por favor vuelve a mi lado Y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo no muero por tenerte Y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero Solamente a ti Quisiera darte algo nuevo Que te complaciera Sé que moriré en silencio Por amarte así Quisiera que me detes También de tus labios Porque sabes que te quiero Solamente a ti Por favor vuelve a mi lado Y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando Solamente a ti Yo no muero por tenerte Y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero Solamente a ti El Padre Music Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Y al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer No le equivocarte Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empecé Se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Mi gata Mi gata Mi perra Mi nada Mi saquita La zurra Mi zurra Porque no puedo más Sigo decidida dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empecé Se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque seguí pa' doler Si así me sentía No sé por qué seguía Aposándole Mi vida es Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empecé Se acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque seguí pa' doler Tengo de entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Grabado en el Atri Music Me voy al baile Cuidame el nene Y cuando vuelva Mejor que me espere con la comida Dale, dale Y no baila el país No baila Uruguay No se quita La zurra 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 ¿A dónde están las tribas como yo? Que se escapan del marido Para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se pulga el otro día ¿A dónde están las tribas como yo? Que se escapan del marido Para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se pulga el otro día Porque solo quiero bailar Y el que está en mi casa Que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Y el que está en mi casa Que se quede a cuidar Ni gata Ni perra Ni nada Chequita La zurra La zurra La zurra La zurra La zurra La zurra Hágate un trago que te muevo la cola Si no aguachín Mira, tomate el palo Porque la piba se rapeara la pasamos Y acá le baile La zurra Hágate un trago que te muevo la cola La zurra La zurra La zurra La zurra Porque la ciba Son la fiela la pasamos Son la fiela la pasamos Bailan zurros viejos Y la zurra también Chiquita La zurra La zurra La zurra ¿A dónde están las tibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se apudra el otro día ¿A dónde están las tibas como yo? ¿A dónde están las tibas como yo? ¿A dónde están las tibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con la mano bien arriba Y no me importa que se apudra el otro día Porque solo quiero bailar Porque solo quiero bailar y alguien en mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar y alguien en mi casa que se quede a cuidar Lo baila, salta Y jujuy Con Chiquita La zurra La zurra La zurra La zurra Y acá en el baile me hago la zurra Págate un trago que te muevo la cola Si no aguachín, mira, tómate el palo Porque la piba se rapeara la pasamos Y acá en el baile me hago la zurra Págate un trago que te muevo la cola Si no aguachín, mira, tómate el palo Porque la zurra No la piba la pasamos No la piba la pasamos ¡Ven a mi música!